¡Suscríbete al canal! No lo hago, estoy haciendo algo malo Que no, para nada Y si me veis que estoy hablando en plan un tono un poco más bajo Un poco más, no serio, pero es porque hay gente en mi casa Y no quiero que me interrumpan otra vez Y pues tampoco quiero que se enteren Estoy grabando Vale, quería deciros ¡Ay! ¡Bienvenidos al Montrecap de noviembre! Sí, sí, bueno, si no sabéis lo que es esto Es una serie que ha... Es una serie que me he inventado o que me ha apetecido hacer Contándoos cómo ha sido mi mes So far En fin, guau, guau O sea, os tengo que decir que estos meses Este otoño de 2019 está siendo surrealista Para mí, o sea, están pasando cosas que nunca me pensé que pasarían Podemos empezar con el principio del mes Porque sería una buena idea empezar por el principio Empecé el mes usando de exámenes Parece que ha pasado 800 años de eso, os lo juro Y no sé si lo sabéis, pero Me están saliendo muchísimos granos No sé de qué Es probable que sea del estrés O es probable que sea de... Tengo un montón, pero están ahora mismo maquillados Bueno, maquillados Se apagó la luz Entonces se van a ver menos, ¿verdad? Mirad Aquí se ven Aquí también Bueno, en fin ¿Por qué me estoy enseñando mis granos? Ya está Fantástico Llevo cuatro minutos grabando Y no he dicho nada Yo normalmente Ya lo sabéis Antes no salía de fiesta Pero este año empezó a salir más de fiesta Y digamos que Han pasado cosas Pasan muchas cosas Si no voy a entrar en detalles Porque no es plan Pero han pasado cosas Que creo que tenían que pasar Yo llevo un tiempo como bastante confusa En cuanto a muchas cosas Y creo que Ese día El que salí de fiesta Y pasaron todas estas cosas Que yo estoy diciendo Fue un antes y un después En mi vida Bueno, a ver No seamos tan dramáticos Fue un punto, ¿vale? De un antes y un después En algún periodo de tiempo De mi vida Vamos a dejarlo así Y desencadenó algo Que hizo Que haya como cambiado No el rumbo de mi vida O sea, a ver Se me está yendo la flapa un montón Como que haya cambiado Mi... Un poco mi vida Realmente Hostia, es que fuerte ¿Cómo pueden cambiar tanto las cosas De una noche? Bueno, en fin He sacado conclusiones He abierto los ojos Y me ha permitido Aparte de descubrir una parte de mí Fuera coñas O sea, esto es completamente sincero Y... Dejémoslo ahí Dejémoslo en que Quiero que sepáis Que Ha sido algo raro Pero ahora mismo estoy contenta Y estoy bien Eso es lo importante Estoy bien Sobre ese tema Porque ahora vamos al siguiente punto Y es que soy un poco desmotivada Porque... A mí YouTube es algo que me encanta A mí es algo que me gusta hacer Porque básicamente No es que me quiera dedicar O sea, YouTube En mi vida Obviamente no Yo quiero trabajar En el mundo audiovisual Y YouTube es lo que Más cerca Me tiene A hacer lo que realmente A mí me gusta hacer Porque a mí me gusta hacer todo esto Yo querría hacer de esto Mi trabajo Pero A una escala diferente ¿Sabéis? No YouTube O sea... Entendéis perfectamente A lo que me refiero Y si no Mira, me da igual Ya lo he explicado Lo vuelves a poner Al poner tanto esfuerzo Y tanto trabajo en algo Cuando se ve recompensado Hostia, pues estás motivado Y tienes ganas de seguir Pero cuando de repente ves Que currándotelo más Haciendo tú lo que realmente Más te gusta Es que todo va así Y que va en decadencia Y que va mal Y que no sé qué Tú te desmotivas Y dices Mierda Sin embargo Cuando hacías lo que todo el mundo hacía Cuando no eras tú al 100% Y tal Ves que las cosas van así Entonces tú dices Vale, ¿qué hago con mi vida? Vale, porque mis vídeos de antes De hace un año No es que sea una falsa O lo que sea Simplemente Era mostrar una parte de mí No falsa Joder Pero quizás un poco forzada En plan de Hola a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal O cualquier otra de esas Esa no soy yo Ya lo habéis visto Esa no soy yo No me gusta hacer esas cosas Me gusta ser así Y hacer a saber lo que Entonces claro Ahora que hago lo que me gusta Y ahora que soy yo el 100% Y que puedo hacer lo que me dé la gana Ves que todo va peor Y además ahora la edición Me la curro más Porque me gusta más Hacer los vídeos así Como los hago ahora Pero sin embargo Tienen menos visitas Por ejemplo Y no estoy diciendo Que las visitas Los números No sé qué Yo hago esto porque me gustan Los números me dan igual Que sí, obviamente Pero influye Y quien diga que no Miente Yo voy a seguir haciendo YouTube Porque realmente a mí me encanta Hacer esto Es como una vía de escape Es como un desahogo Y es lo que más se aproxima A lo que quiero hacer yo En mi vida profesional Entonces dicen Eso tiene que ver con lo primero No, lo segundo que he dicho Lo de la gente El punto entre Lo que me ha pasado Y lo que me pasa ahora Me he dado cuenta Que la gente Mienta más que hable Que miente más que habla Eh, leiré, eso Lo hice todo el mundo Sí, sí, sí Es verdad, es verdad Vale, es un tópico Es un cliché Es un... Sí, pero es verdad La gente miente un montón Y me da muchísima rabia Porque yo me considero Una persona sincera El mundo miente Sí, es verdad Pero, mmm, chill No me gusta ir con mentiras Yo soy muy directa Yo digo las cosas tal Como las pienso O como creo que tienen que ser Y si opino algo No sé por qué debería Mentir y callármelo O lo que sea, ¿sabes? Yo simplemente siempre Prefiero una verdad Antes que una mentira piada O sea, yo necesito Que me digas la verdad Yo quiero que me digas la verdad A mí no me mientas, hostia Te das cuenta De que la gente no Y al final No puedes confiar En absolutamente nadie Y te quedas a lo ¡Ja! Pues que bien todo, ¿no? Porque... Y me da muchísima rabia Porque yo siempre he sido Una pared en cuanto a sentimientos ¿Sabes? No me gustaba exponer Mis sentimientos Porque luego pasa lo que pasa Y como que hace un tiempo Me intenté Abrir un poco más Ya me han vuelto a interrumpir Intenté abrirme Y ser un poco más Dejar ver más lo que siento Intentando no sentirme tan vulnerable Pero estoy harta De que te abras un poco O lo que sea Y mentiras Ataques Eh... No No Y eso también es como que Ayuda A mí me da desmotivación La gente que me conoce Sabe de lo que estoy hablando Bueno, en realidad Hay muchas cosas A las que me quiero referir Ahora mismo Así que... Hay muchas Es que han pasado muchas cosas Estoy hablando como de noviembre Pero en realidad es como que Noviembre Está siendo el recap De parte de agosto Septiembre Octubre Noviembre Y parte de diciembre realmente Pero es como que no le intento Dar mucha importancia Porque intento decir Mira, este año Lo termino como pueda Lo sobrevivo como pueda Y el año que viene Me voy a Madrid Había pensado de irme a Madrid A estudiar Porque la carrera que hay que hacer Está allí Entonces digo Mira, tú te olvidas De toda la vaina esta De toda la mierda Que está pasando ahora mismo Pero en realidad te vas para Madrid Te olvidas de toda la mierda Aquí de Pamplona Te olvidas de todo el mundo A ver, de todo el mundo no Pero ya me entendéis Y eres feliz Y empiezas de cero Una nueva vida Que es realmente Lo que yo estoy buscando Y lo que llevo buscando Mucho tiempo Porque estoy quemada Estoy agotada De Pamplona Dos horas después Bueno XD Me han vuelto a interrumpir Otra vez Así que cambio el ángulo Porque ya voy a terminar Porque no me quiero explayar más Ya he hablado todo lo suficiente Bueno, sí, estoy intentando estudiar Pero he dicho Voy a terminar el ladrillo Porque no había terminado Bueno, ya veis que estoy hablando Muchísimo más bajito Y mucha más relajada Vamos ahora a dejar nuestra parte Deprimente Y para decir Cosas buenas Que me han pasado O que van a pasar Dentro de poco Y se han confirmado Lo primero O sea, literalmente Esto va a sonar súper youtuber Súper youtuber En plan De muchos seguidores Y de muchas vainas Guays Pero Además sueno súper mal Diciendo esto Porque parece que voy de influencer Lo que sea Pero no, por favor No penséis eso Dentro de poco Va a pasar algo Llevo mucho tiempo Trabajando en algo En un nuevo proyecto Una cosa que quiero hacer Es muy probable Que vea la luz Que este proyecto salga Y que os enteréis En invierno O como muy tarde Como muy 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 tarde A principios de primavera ¿Vale? Esto suena súper youtuber Súper Niña, ¿de qué vas? ¿Qué haces creando hype? A ti no te conoce nadie No se la suda lo que digas Y yo lo entiendo perfectamente Pero a mí me hace ilusión ¿Vale? Si a ti te la suda vale Pero a mí me importa Va a salir algo Dentro de poco Esperemos Si todo va bien Si queréis hacer vuestras Apuestas sobre lo que es Me lo decís Pero yo no voy a responder a nada Porque ya estoy dando demasiadas pistas Así que eso Eso es como que me motiva Tengo toda la mierda Esta desmotivante Pero luego tengo esta cosa Que es desmotivante Que me motiva Que me ayuda a seguir adelante Y que creo que puede estar muy guay Y ya por último Solo quiero decir Las cachos series Que están saliendo Últimamente O sea Excuse me Solo digo Sé que esto ha salido en diciembre Pero mira Me da muy igual Merlisa Pereaude Me queda un capítulo Me quiero morir Esta serie es maravillosa Me caso con todo el mundo Cómo defender a un asesino La quinta temporada Me la vi en Netflix Una auténtica burrada Me estoy viendo en la sexta También una auténtica burrada Estoy flipando Literalmente Es lo único que me está sacando Esta desmotivación impresionante Así que Bien Con todo De verdad Espero que os haya gustado mucho Este month recap Que os hayáis enterado De cosas de mi vida Que en realidad estoy bien ¿Vale? Puede que ya suena un poco Ebrimente Pero hacerme caso Estoy bien Estoy yok O sea Ningún problema Estoy feliz Estoy contenta Ya pronto es Navidad Así que Si os ha gustado Me parece fantástico A mí también me ha gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós